Muchas gracias Sebastián Arciniegas, muchos saludos a la mesa de trabajo. Para comentarle que pese a la denuncia que realizaron el día viernes sobre el monumento de los periodistas, a la fecha aún se encuentra en las mismas condiciones, podría yo indicar que peor. Esto parece un baño público, los indigentes vienen hacia sus necesidades, sigue pareciendo una valla publicitaria, pensamos que los comerciantes del sector quedan instauradas en sus pancartas, sus carteles, su publicidad, la iban a retirar teniendo en cuenta la denuncia, pero se la pasaron por la galleta, como dice el dicho vulgarmente. Entonces nos encontramos muy preocupados aquí en el sector, ya llegó la época decembrina, se incrementa la inseguridad y pues todos somos comerciantes, todos necesitamos trabajar, pero lamentablemente pese a que ustedes abrieron sus micrófonos para nosotros, lo siguen haciendo, lo cual agradecemos enormemente. Las autoridades, la administración municipal no se ha puesto a la tarea de prestar la atención adecuada para este sector y más para esta zona que es tan vulnerable y siempre se ha visto involucrada en tanta inseguridad. Yo le agradezco que reciban esta denuncia nuevamente para que ojalá en el transcurso de esta semana se pueda realizar algo. Muchas gracias.